Tres hechos violentos se registraron la noche del domingo y la madrugada del lunes en la ciudad de León, dos con uso de arma de fuego y otro derivado a una riña que concluyó con tres navajeados, dejando ya 63 muertos en lo que va del mes de mayo. El primer suceso se registró en la colonia Ampliación San Francisco de Asís, donde la víctima fue un hombre conocido en la zona como el Papas, a quien el pasado 9 de mayo le mataron al hermano y a la esposa cuando estos viajaban a bordo de una bicicleta. Ahora le tocó a él ser la víctima, su cuerpo quedó en la entrada de su hogar. Según vecinos fueron alrededor de 15 detonaciones las que se escucharon después el rugir de una motocicleta, por lo que se piensa que los asesinos viajaban en una. Después de unas horas, ya la medianoche de lunes, dos personas fueron objeto de un ataque armado en la colonia Valle de San José, cuando sujetos armados a bordo de una camioneta azul llegaron y detonaron sus armas en contra de Luis Ernesto, de 27 años, quien presentó impacto de arma de fuego en la espalda, y el brazo derecho, y María Isabel, de 49 años, quien sufrió una lesión en el pómulo y la espalda. Ambos fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un hospital. Por último, a las dos de la madrugada, vecinos de la colonia Los Olivos reportaron a las autoridades sobre una riña campal entre varios hombres, para cuando llegaron las autoridades, en el lugar ya había tres masculinos apuñalados, por lo que se solicitó la presencia de socorristas quienes los llevaron a una clínica, pero dos de estos, cuando eran atendidos, fallecieron. Fueron identificados como Alejandro, de 43 años, y Brandon Eduardo, de 17 años. El tercero a quien lograron estabilizar fue reconocido como Omar Alejandro, de 29 años. En el lugar de la pelea, fueron detenidos Francisco Aldair, de 23 años, quien presentó un golpe en la cabeza, y Hussiel Hassel, de 18 años. A ambos se les aseguró tres cuchillos de diferentes tamaños, mismos que fueron asegurados para analizarlos como posibles armas que les quitaron la vida a los dos sujetos.